¿Cómo instalar un céspol para fregadero Fleximatic? A continuación te presentamos sus componentes. Una contracanasta 100% de acero inoxidable, tubo ceja, bote grande, extensión de 55 centímetros, tres tuercas unión con sus empaques, dos plásticas y una metálica. Ahora veamos sus bondades. Hecho de polipropileno virgen, el producto tiene mayor durabilidad, resistencia y flexibilidad. Cuenta con el sello Cero Olores gracias a su trampa extralarga. La trampa de Fleximatic es hasta dos veces más grande que otras del mercado, por lo que el agua tarda más tiempo en evaporarse, evitando el mal olor. También cuenta con un acordeón flexible, puede ser de 25, 55 u 80 centímetros para cubrir cualquier necesidad de desfasamiento. ¿Cómo instalarlo? Giramos la tuerca de la contracanasta de acero inoxidable para retirarla de la pieza. Por la parte de arriba de la tarja colocamos la contracanasta. Esto lo haremos aplicando silicón transparente entre la ceja de la contracanasta y la tarja, para evitar fugas por cualquier imperfección de la tarja. Ahora colocaremos el empaque de la contracanasta por la parte de abajo, entre la tarja y la rondana de cartón. Después colocamos la contratuerca. La función de la rondana de cartón es para que la contratuerca se deslice con facilidad, con mínima fricción. Después colocamos la contratuerca aplicando un poco de grasa o aceite. El propósito es para que deslice con facilidad y que con el paso de los años, si queremos cambiar la contracanasta, no se amarre el cuerpo y la tuerca y tengamos que usar un soplete para fundirla. Para apretar la contratuerca usamos una llave para plomero o un martillo y un desarmador plano, golpeando despacio con muchísimo cuidado las venas de la contracanasta. Para unir el tubo ceja con la contracanasta, colocamos el empaque sombrero en la parte superior del tubo y la tuerca unión metálica la colocamos deslizándola de la parte inferior a la superior del tubo y la enroscamos en la contracanasta. Para conectar el tubo ceja con el bote grande, colocamos en el tubo la tuerca unión con el empaque con la forma cónica hacia abajo y giramos para realizar la conexión. Ahora conectamos la extensión al bote. Para ello colocamos la tuerca unión con el empaque con la forma cónica hacia abajo en la extensión y la ingresamos al bote, giramos la tuerca para hacer la conexión. A continuación introducimos la extensión en el chupón del codo del desagüe. Para realizarlo recomendamos hacer una solución jabonosa para facilitar. Por último verificamos que no haya fugas usando un trozo de papel higiénico por debajo y alrededor de la contracanasta y de las tuercas de la trampa. Con Fleximatic instalas calidad y confianza.